Extra Urgente El Patriota desafiará la definición de fraude del juez de New York Ex profesora de Harvard advierte que Fanny Willis pudo haber cometido perjurio El Patriota aventaja a Joey por 9 puntos y a Halley por 71 Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Patriota apelará la multa de 355 millones de dólares Impuesta en el juicio civil por fraude en New York Al cuestionar la definición de fraude del juez Arthur Engoron informó un diario Engoron un demócrata ordenó el viernes al Patriota pagar la enorme multa Después de decidir que el presidente Patriota La organización Trump, los altos ejecutivos y sus hijos adultos Son responsables de fraude El caso plantea serias cuestiones legales y constitucionales con respecto Acusaciones, hallazgos de fraude sin ningún fraude real Dijo Chris Kais, el principal abogado en el caso del Patriota El Patriota y sus abogados prometieron previamente apelar el fallo de Engoron Ante la División de Apelaciones de New York en el primer departamento judicial Kais dijo a un medio que la presentación de la apelación Caerá dentro del plazo de 30 días permitido por el tribunal Aunque sí dio una fecha específica El profesor de Derecho de la Universidad de Syracuse, Greg Heyman Dijo que el Patriota tendrá que demostrar que la fiscal general demócrata de New York Letitia James no tiene el poder de castigarlo Sin mostrar los elementos tradicionales de fraude Primero, siente básicamente con la intención de defraudar Dos, declaraciones no reales de hechos En lugar de opiniones o fanfarronadas comerciales Tres, confianza razonable por parte de las víctimas Cuatro, materialidad Cinco, causalidad Seis, daños Creo que tiene un fuerte argumento De que cuando el fiscal general busca castigar por el uso pasado En lugar de prevenir el uso futuro Tendría que mostrar todos los elementos tradicionales del fraude Dijo Herman al medio El equipo de James argumentará que el fiscal general Tiene poder para procesar el fraude Y que no tiene que demostrar que los seis elementos están presentes El juez Engoron dictaminó en la orden del juicio sumario Que según la orden ejecutiva 63.12 El fiscal general no tiene que mostrar ninguno de esos elementos Una demostración de falsedad es suficiente Dijo Germain El profesor añadió, sin embargo Que si el tribunal hubiera aplicado La definición completa de fraude en seis partes Habría encontrado muy poca evidencia De que los bancos tuvieran una confianza razonable En las declaraciones del patriota La evidencia de una confianza razonable En los estados financieros del patriota Por parte de las víctimas es muy débil Y puede ser motivo de apelación Dijo Germain a un medio La decisión del juez se produjo después De un juicio en el que James Quien hizo campaña prometiendo ganar al patriota Acusó al patriota a su empresa Y a sus ejecutivos Incluidos Sus dos hijos mayores de Conspi Para engañar a bancos Aseguradoras y otros Inflando su riqueza en fondos financieros Y declaraciones En un juicio sin jurado El otoño pasado En Goron Descubrió que el patriota Infló sus activos Para obtener préstamos comerciales Más favorables Luego A fines del año pasado Comenzaron los procedimientos Para determinar Cuánto pagarían el expresidente Y sus asociados En concepto de daños y perjuicios En el fallo de en Goron Los ejecutivos del patriota Alan Goldsberg Y Jeff McConey Tienen prohibido desempeñarse Como funcionarios O directores De cualquier corporación de New York U otra entidad legal En el estado Durante tres años A Donald Jr. Y Eric Trump Se le ordenó hacer negocios En el estado Durante dos años Kais acusó a James Y en Goron De intentar expulsar Al patriota de New York Dijo un medio El patriota El actual favorito En la carrera Por la nominación Presidencial republicana Del año 2024 Ha mantenido Su inocencia En el caso De otro lado Alan Dersawis Profesor retirado De derecho de Harvard Dijo Que el fiscal De distrito Del condado De Fulton Pudo haber mentido Bajo juramento La semana pasada Durante horas De testimonio En el tribunal Para determinar Si sería descalificada Para procesar Un caso en Georgia Contra el presidente patriota La fiscal De distrito Fanny Willis Está procesando Un caso Contra el patriota Y más De una docena De acuacusados Alegando que estuvieron Involucrados En una conspiración Para cambiar El resultado De las elecciones Presidenciales En el año 2020 Los abogados Defensores Interrogaron A la señora Willis El 15 de febrero Sobre su relación Con el fiscal especial Nathan Wade Incluso Sobre cuándo Comenzó su relación Y si le pagó Al señor Wade Por múltiples vacaciones Una coacusada En el caso Del patriota Presentó Una moción El mes pasado Acusándola De ocultar La relación Y de lucrar Con fondos De los contribuyentes Después de que Su oficina Le pagara Al señor Wade Los abogados Defensores Sostuvieron Que la relación Comenzó Antes de que Willis Contratara A Wade Y que ella Se benefició Indevidamente De sus ganancias Creando un conflicto De intereses Que debería Descalificar Al fiscal Del distrito Del caso Robin Yarty Ex amiga Y compañera De trabajo De la señora Willis Testificó El 15 de febrero Que vio a los dos Abrazándose Y besándose Antes de que Contrataran Al señor Wade En noviembre Del 2021 Los abogados Del estado Llamaron A dos testigos Clave El 16 de febrero El padre De la señora Willis Quien dijo Que no sabía Sobre la relación De su hija Hasta hace poco Y el ex gobernador Roy Barnes Quien testificó Que la señora Willis Le pagó Para servir Como fiscal Especial Testimonio Que los abogados Utilizaron Para respaldar Su afirmación De que el señor Wade No era su primera Opción Para el puesto Dersawis Dijo que existe Un caso Plausible De que Wade Y Willis Cometieron Perjurio Dijo Que el señor Wade Claramente Cometió Perjurio Durante su Testimonio El 15 De febrero Durante El cual Juró Bajo juramento Esencialmente Que no tuvo Relaciones Con la señora Willis Pero luego Admitió Que si las tuvo Cuando su Matrimonio Se había Roto Con respecto A declaraciones Similares De la señora Willis En el tribunal El señor Dersawis Señaló Que hubo Al menos Un testigo Que testificó Que su relación Ocurrió Mucho antes De lo que Afirmaban El señor Wade Y la señora Willis Creo que aquí Hay un caso Plausible De perjurio Pero creo Que hay un caso Abierto Y cerrado Con respecto A la descalificación Basada En la apariencia De irregularidad Añadió Cuando admites Que pagaste Todos estos Viajes Con tus Tarjetas De crédito Entonces La carga De la prueba Pasa al otro Lado Para demostrar Que hubo Una devolución En efectivo Tanto el señor Wade Como la señora Willis Declararon Que durante Sus vacaciones Y varios Viajes El señor Wade Pagaba Con su Tarjeta De crédito Aunque no Proporcionó Recibos La pareja Dijo que Ella Le devolvería El dinero En efectivo Aunque ninguno De los dos Proporcionó Ninguna constancia De ello El hecho De que no Haya registros Y que todos Los pagos Tengan registros Pero los reembolsos No tengan registros Da lugar A una interpretación Plausible De que eso No es cierto Dijo Es posible Que haya habido Un beneficio Financiero Acumulado Para el fiscal De distrito Dijo Dersawis Al tiempo Que sugirió Que el juez Scoot McCabe Podría decir Que da la primera Apariencia De irregularidad Y descalificar A ambos abogados Más tarde Añadió Que debido A que se presentaron Cargos similares Contra el patriota En Washington No hay necesidad De un caso En el condado De Fulton El patriota Enfrenta cargos Federales En Washington Al igual que En el condado De Fulton Por intentar Anular Los comicios En 2020 Supuestamente Ese caso Fue presentado Por el fiscal Especial Federal Jack Smith Lo que podría Remediar La situación Dijo Dersawis Es colocar El caso En una jurisdicción Diferente Y nombrar A un nuevo fiscal Independiente Para determinar Si hay suficiente Para acusar Al presidente Patriota Y a sus Coacusados Bajo la ley De organizaciones Negativas E influenciadas Por rocketers Aunque no está Claro Cómo se pronunciará El juez Sobre el asunto Las acusaciones Instan con manchar La percepción Del público De uno de los Cuatro procesos Penales Que enfrenta El patriota Y han brindado Una oportunidad Para que el patriota Y sus aliados Republicanos Intenten sembrar Dudas Sobre la legitimidad Del caso Mientras compite Por recuperar La Casa Blanca En noviembre En el estado De los testigos El 15 de febrero El fiscal de distrito Del condado De Fulton Adoptó Un tono Combativo Incluso Con el juez Y trató De rechazar Cualquier sugerencia De que su relación Con el señor Wade Creaba un conflicto De intereses Acusó A un abogado Defensor De intentar Difamarla Con no realidades Lasivas Para desacreditar El caso Contra el patriota Su equipo Optó por No traerla De regreso El 16 de febrero La semana pasada El juez McCabe Declaró Que no se pronunciaría Sobre si La señora Willis Y su oficina Deberían ser descalificados Del caso Hasta que los abogados De ambas partes Tengan la oportunidad De presentar argumentos Lo que según dijo Probablemente Pasaría En los próximos dos años Anteriormente Dijo que la señora Willis Podría ser Retirada Del caso Si se presentan Pruebas Que demuestren Un conflicto real O la apariencia De uno De otro lado Texas Ha visto Como su brecha Entre demócratas Y republicanos Se ha reducido Potencialmente En las últimas Elecciones presidenciales Pero las últimas Encuestas Muestran Que el patriota Es más fuerte Que nunca En el estado rojo Más grande De Estados Unidos El patriota Aventaja Joey por 7 puntos En un enfrentamiento Cara a cara 48% A 41% En la última encuesta De la universidad De Texas Ampliando esa ventaja A 9 puntos Cuando se suman Candidatos De terceros partidos E independientes 45% A 36% Si se tienen En cuenta Las primarias Presidenciales Del partido Republicano El dominio Del patriota En el estado Se muestra Aún más Ya que aventaja A Nicky Halley Por 71 puntos Obteniendo Un 80% De apoyo Frente a solo Un 9% Para su último oponente En las primarias Restantes En particular Texas Es un estado Tan fuerte Para el patriota Que Halley Incluso Está detrás De Joey Por 9 puntos 40 a 31% En su hipotético Enfrentamiento Cara a cara Dañando La afirmación De la campaña De Halley De que ella Es la mejor Candidata Para enfrentar Si no puede Vencer a Joey En el estado Republicano Más grande Sería La peor Candidata Republicana Para enfrentarse A Joey Como dijo El patriota En un mitin Los resultados De la encuesta Hipotética De enfrentamiento De elecciones Generales Realizada Por la Universidad De Texas Primero El patriota 45% Joey Segundo 36% Tercero Robert Kennedy Junior 6% Independiente Cornel West 3% Cinco Candidata Del partido Verde Jill Stein 2% Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 2% De noticias